Buenas, vamos a por última semana, está preparado. Yo también, tenemos como siempre para empezar el ejercicio alrededor del cuerpo, las flexiones, y luego vamos a hacer una combinación de ejercicios enlazados, un flow como lo llaman, con la pesa lusa, empezamos alrededor del cuerpo, como la semana pasada, ¿vale? ¿Vale? Y es de cada, de cada lado, de cada mano. Presiones, apoyando en la pesa. ¿Vale? 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 10 flexiones de cada lado y empezamos el circuito, primo, primero un clic, luego sentadilla y press, bajo, voy abajo y snatch, cambio, clic, bajo, dos repeticiones, o sea, clic, dos, uno, dos, 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 y camión, y snatch, cambio, tres, bajo, tres snatch, dos, tres, uno, dos, tres, cambio, y dos, vale, ahora voy para abajo, uno, dos, dos, y cambio, dos, 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 tres, y curl de bíceps, 10 repeticiones, dos, 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 tres, esta es la semana 12, esta es la última semana, esta ha sido la primera serie, ya sabes, ocho en total, y esto es, esta es la última semana, vale, hemos terminado, hemos terminado, ¿para qué es este entrenamiento? para ganar fuerza, para quemar grasas, para ganar un poco de músculo, no muchísimo, porque la pesa rusa es bastante limitada, ¿por qué? porque para hipertrofia, para crecimiento muscular, necesitas siempre cambiar los pesos, subir, ¿vale? cargar más, para solicitar los músculos, el cuerpo, pero de todas formas, vas a tener una ganancia en fuerza tremenda, si notas que el entrenamiento no es tan demandante como al principio, cambia de peso, elige una pesa dos o cuatro kilos más pesada que antes, y sigue entrenando, si te ha gustado, cambia de peso, y empieza desde el principio, las 12 semanas, con un peso más pesado que hasta ahora, y vas a ver los resultados, que no vas a tener un cuerpo de modelo, fitness, pero vas a tener un cuerpo fuerte, y lo más importante, estás muchísimo, muchísimo, con esta cosa, estás entrenando la mente, ¿vale? mentalmente te vas a poner muy fuerte, pues nada, nos vemos pronto, porque no voy a parar aquí, esto ha sido solo el principio, hasta pronto, déjame tu comentario, y no olvides, suscríbete, ¿vale? nos vemos, un saludo.